Los presos políticos de todo Bolivia se declaran en emergencia y están exigiendo justicia por sus derechos. Hoy están pidiendo, están pidiendo justicia por la dictadura de Yanine Áñez. Están repudiando que las autoridades le den todas las comunidades a Yanine Áñez. Hoy también han dicho claramente que las organizaciones de derechos humanos se están pronunciando a favor de Áñez. Pero cuando el pueblo era masacrado no existía derechos humanos. También han dicho que están coordinando para realizar marchas desde Cochabamba hacia La Paz para exigir justicia para los culpables de las masacres. También han dicho claramente que durante la dictadura de Yanine se vulneraron todos los derechos. En el caso pues de la doctora Flora Guzmán que fuera pues presa lo detenieron solo por ayudar a un enfermo que fue masacrado por la dictadura de Áñez. Hoy hasta le quitaron su trabajo y ella mencionó que dormía en el suelo. Vamos a escuchar, vamos a escuchar pasaje por la intervención de los presos políticos de todo Bolivia. Quien hoy se declaran en emergencia y exigen justicia para los culpables de la dictadura de Yanine Áñez. Gracias a los juan, gracias a los presos políticos de la zona sur de Cochabamba. Es muy lamentable ver en las noticias, en las redes sociales lo que se está haciendo con la señora Áñez. Hoy en día está viviendo como un hotel en la cárcel y está buscando excusas para salir. Cuando nosotros los presos políticos hemos sido vulnerados de nuestros derechos de la peor manera. Cuando nos han apresado nos han torturado de la peor manera en las cárceles y en la FELQC nos han torturado. Estamos armándonos casos con pruebas que no son, queriéndonos obligar a decir cosas que no son. Y ahora vemos, de oficio nos han mandado directo a la cárcel a todos los presos políticos. Y ahora vemos en qué comunidades vive esta señora, la golpista le voy a decir, la señora Áñez. Y es muy lamentable que nuestras autoridades permitan esas cosas. Nosotros estamos muy indignados como presos políticos. Por eso le hacemos una pronunciación que se debe hacer justicia con todos los golpistas, con todos los actores del golpe de Estado. Ha llegado la representante también de derechos humanos. ¿Qué opinan ustedes respecto a eso? Bien, en ese momento cuando nosotros somos presos, muchos de mis compañeros somos más de 40 presos políticos de la zona sur. En ese momento cuando nosotros somos presos, nadie en ninguna institución se ha manifestado, ni derechos humanos internacionales, nadie. Nos se han dejado al olvido. Y ahora vemos que se pronuncian, todas las instituciones internacionales, las nacionales se pronuncian a favor de la institución. A nosotros en las cárceles no nos dejaban ni salir, no nos dejaban ni que nuestras visitas se acerquen, ni salir al médico. Nada, nos se han privado de todo a nosotros, a los presos políticos. Ahora, mirad qué comunidades le dan a eso. Bueno, Dios, ¿qué ocurre si la chacan o por lo menos sale libre? ¿Ustedes han tomado alguna decisión respecto a esta situación? Sí, estamos a nivel nacional, ayer mismo, en Estudio en La Paz, donde se ha decidido con las víctimas de todo el golpe de estado, tanto fallecidos, heridos y presos políticos, hemos tomado una determinación donde vamos a salir en una gran marcha desde Cochabamba hacia La Paz, para que no, para que paguen todos los golpistas, ¿no? Todos los actores del golpe de estado sean apresados. Y esta señora no debe salir de la cárcel, tiene que quedar y tiene que cumplir sus 30 años. Eso vamos a hacer en una coordinación y vamos a anunciar. Muchísimas gracias a Juan de Dios, ¿quién es el señor presidente? Juan de Dios, ¿ustedes se han subido con Amparo Carvajal? ¿Les han buscado? ¿La conocen? ¿No la conocen? No, no la conocemos. La estamos viendo por primera vez en las redes sociales. Por eso, vuelvo a reiterar, cuando éramos presos políticos, en nosotros ninguna institución se ha pronunciado. Nadie. Nos se han dejado en el olvido. Ahora se ve, por esa señora, se pronuncian todos, todos los medios internacionales, todos, todos se pronuncian. Y a nosotros, ¿quién? Nadie. ¿La conocen? ¿La conocen? ¿La conocen? ¿La conocen? ¿La conocen? Lamentablemente, no, yo no creo, no se va a poder, porque nosotros ya estamos haciendo una organización a nivel nacional. Muchísimas gracias a Juan de Dios, así vamos a consultar a otros representantes de las víctimas. La empresa política por salvar una vida. Me encarcelaron durante 10 meses con toda mi familia. Yo, la verdad, siento indignación. No he venido a tirar una piedra a nadie, pero lo único que pido es que se haga justicia. Yo quiero que se repare el daño que ocasionaron con mi familia, que también en la cárcel estuve ciega y ahora no puedo recuperar mi visión. ¿Usted la acusaron por el caso de la amistad del 30 de julio? No, no, no. Yo atendí al herido, que se llama Facundo Molares. Él estaba muy mal como médico. Yo tenía que atenderlo como a cualquier otra persona, a mi enemigo. Se ha visto que el médico puede atender en guerras, así sea, del lugar contrario. ¿Por eso la acusaron? Por eso me metieron a la cárcel y por eso, como digo, yo no he venido a arrojar una piedra a nadie. Lo único que pido es justicia, que se haga con mi vida. Me quitaron el trabajo. Yo trabajé durante 25 años, serví a mi patria, di todo mi esfuerzo, pero ahora fui quitada a mi trabajo. No tengo trabajo. Mis hijos, mis hijos psicológicamente están enfermos. Tengo una familia en Montero, no tengo otra familia más. Y eso es lo que pido justicia, porque es un dolor tan grande dentro de la cárcel. En la cárcel se ve mucho sufrimiento. Hay zeos que están por una picota. Hay zeos que están por una gallina sufriendo. Y eso es lo que me duele de la gente presa. ¿Cuándo se ha maltratado ustedes en la cárcel? ¿En qué condiciones del trabajo? Sí, yo dormía en el suelo. Mis hijos en la carceleta de Montero. No hay lugar para sentarse. Él no podía moverse a un lugar ni a otro lugar. Hemos sufrido solo en la cárceleta se da el desayuno y el almuerzo. No había quien nos traiga comida. ¿Ustedes tenían la opción de ser atendidos por médicos? Sí, por dos oportunidades me puse mal. Soporté porque era pandemia. Y también yo enfermé en la carceleta de la del COVID. Y pude recuperarme y ayudar a los otros presos. Serví. Traté de que los presos igual tengan que vivir. Y pude yo colaborar a los presos porque es un dolor grande. No solamente la pena era de mis hijos, sino la pena era por mi vida, por la vida de los presos. Yo sé cómo se siente estando en la cárcel. Es un dolor. Es un dolor bastante fuerte. Un trauma psicológico muy profundo que queda. No me puedo recuperar. ¿Cuál es su nombre? Yo soy la doctora Flora Guzmán. Muchísimas gracias, la señora Flora Guzmán. Así también vamos a conversar con Giovanni, quien ha sido también preso político. Yo soy nadie, hijo de un benemérito de la patria. Encarcelado injustamente el 11 de noviembre del 2019. Torturado durante 48 horas junto a otras 50 personas en dependencias de la UTOB. Con la vulneración flagrante de nuestros derechos humanos, hemos sido continuados con la tortura en la cárcel de San Sebastián, otros compañeros en la cárcel de San Antonio, otros compañeros en la cárcel de Labra, otros compañeros en la cárcel de Miraflores, otros compañeros en la cárcel de La Paz, de Chonchocoro. ¿Qué tipo de tortura? Nos apaleaban. Usted compañero podría estar parado durante 12 horas durante la noche, de rodillas, aquí en dependencias de la UTOB, siendo amenazados por los policías de que nos iban a desaparecer. ¿Qué tipo de tortura? Y ahora, la señora Áñez, disfrutando de amplia comodidad, con médicos, nosotros en el penal de San Sebastián, desde el 20 de marzo que se dictó la cuarentena, no recibimos médico ninguno. Seguían las vulneraciones, no solo a nosotros, sino a todos los presos. La ley dice claramente que tienen que ser asesorados legalmente, cero abogados. Esas son las diferencias. Ahora nos causa extrañeza que una señora de la tercera edad, lastimosamente me parece que está siendo manipulada, que es la señora Amparo Carvajal, como la conocemos por las noticias. Y bueno, ya sabrán los de la derecha cómo manejar a su gente, pero lo que exigimos es justicia, hermanos, no es venganza, y no tenemos miedo. Muchísimas gracias a Giovanni, así también a Flora y también a los representantes de las víctimas, así también de los perseguidos políticos en el departamento de Cochabamba. A ver, vamos a escuchar el voto resolutivo. Adelante, por favor. Bueno, agradecer la cobertura de todos los medios de prensa y decir el siguiente voto resolutivo. La asociación de presos políticos de Bolivia, con la participación de los representantes de todos los casos a nivel nacional, procesados políticamente, considerando que una asamblea llevada a cabo el día martes 1 de septiembre del presente año, con la participación de los representantes de todos los casos a nivel nacional, se realizó un profundo análisis de la actualidad y realidad de cada caso. Así mismo, de la actual directiva nacional, que tomó las decisiones unilaterales, considerando que es necesario dar solución a todos los casos políticos suscitados a partir del golpe de Estado en adelante, casos que aún siguen abiertos con procesos que van desde medidas cautelares, medidas sustitutivas y otros. Que ante la constante vulneración de los derechos y garantías constitucionales, además de los constantes atropellos y estigmatización por parte de la sociedad a todos los presos políticos, por tanto, resuelve, primero, desconocer categóricamente al actual directorio nacional de la asociación de presos políticos, en vista que están asumiendo decisiones y posiciones unilaterales, segundo, respaldar enérgicamente al nuevo directorio y al equipo jurídico-técnico que tiene el respaldo de los representantes de todos los casos a nivel nacional, tercero, exigimos una inmediata ley de separación y deshacimiento por la vulneración de todos nuestros derechos y garantías constitucionales, tercero, repudiamos el actuar de la señora Janine Áñez y miembros de la Resistencia Juvenil Cochala, quienes gozan de privilegios que nosotros en su momento fuimos totalmente vulnerados como presos políticos, cuarto, nos declaramos en estado de alerta y emergencia ante las acciones que viene impulsando la supuesta defensora de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, donde estaban cuando se nos vulneraron derechos y garantías constitucionales. Es dado en la ciudad de Cochabamba a los dos días del mes de septiembre del 2021. Bueno, hacer un breve resumen de todo esto que estamos declarando. Creo que estamos viendo una total, total falta de ética profesional por parte de los administradores de justicia. Ante los casos que aún siguen abiertos, se nos han acusado de una y otra cosa, nos han inventado procesos totalmente que no han sido demostrados. Y hay muchos compañeros hermanos que siguen en procesos abiertos, que siguen con juicio oral, donde ni siquiera hay un proceso que pueda ser sustentado por el Ministerio Público, mucho menos por el Ministerio de Gobierno en su momento. Ahora, no encontramos explicación cómo es posible que hay muertos de por medio, hay desaparecidos, hay heridos. Estamos aquí los presos políticos, que aún tenemos todavía azaigo y otras medidas. No entendemos cómo es posible que tanto Ministerio Público como instituciones llamadas por ley no puedan activar las medidas correspondientes. Es lamentable que presos que son ex-autoridades, porque hemos visto que la justicia es para quien tiene plata. Y vemos claramente cómo gozan de privilegios. En su momento nosotros no somos nadie ahora. Hemos dado todo, pero se nos han vulnerado todo tipo de derechos. Y es lo que estamos exigiendo. En caso de que la señora Yanine Áñez o miembros de la asistencia y otros que han cometido y hay evidencias contundentes, nos declaramos en estado de emergencia y no descartamos asumir medidas de presión, huelga de hambre, o en todo caso, todos los presos marchar hasta La Paz para exigir de que de verdad se haga justicia por aquellos desaparecidos, por aquellos muertos de Guaylan y Sencata, presos, familias enteras destruidas, endeudados, totalmente abandonados. Eso más que todo, y pedir a todos que puedan concientizarse con esta asociación de presos, porque de verdad hemos sido olvidados, no solamente por nuestras autoridades, sino por todos. La misma sociedad nos estigmatiza, nos ven como lunares, nadie quiere darnos trabajo, no podemos acceder a un crédito, es por eso que pedimos al Estado también que de una vez se dé la ley de separación, la ley para que se nos pueda de alguna manera hacer justicia por todo esto que hemos vivido. Palabras de las víctimas y también de los presos políticos en relación a lo que ha sucedido en 2019, así también el pronunciamiento. Con esto retornamos hasta la cabina central.